Hola, soy abogada Erika Cisneros con Inmigración Honestamente y aquí estoy con mis clientes, Don Ivana y estoy aquí con Don Orlando. Y lo primero que quiero empezar es a preguntarle, Don Orlando, que si usted me da permiso de poner esta entrevista en el internet. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ahora, quiero también darle las felicidades porque usted lo acaba de aprobar para la Visa T. Usted es un derivado de su esposa, Don Ivana. Ella es la principal, ella aplicó para la Visa T y lo incluyó usted como su marido. Y gracias a Dios, a usted también ya le aprobaron sus felicidades. Ahora, quiero que me diga porque sé que cuando ustedes vinieron, usted me ha dicho que había tratado antes, ¿correcto? De arreglar. Había ido con abogados y usted tiene hijos que ya tienen, son ciudadanos americanos, ya tienen los 21 años, pero por razón de sus entradas, que tiene más de una entrada indocumentada, no pudo arreglar de esa forma, ¿verdad? Porque está bajo la barra permanente. Entonces, no pudo arreglar a través de sus hijos, a través de lo que sería una petición de familia. Cuando vino Don Ivana aquí con nosotros, nos dejó saber su situación, nos dijo que tenía usted su marido y le dejamos saber que lo podía incluir. ¿Usted qué pensó de eso? Yo no pensé, yo le dije, vamos. Usted dijo, vamos a hacerlo ahora. Ahora, todo lo que usted hizo, ¿verdad? Lo hizo aquí dentro de los Estados Unidos, ¿correcto? El arreglar como derivado, todo fue aquí dentro del país, nunca tuvo que ir a ninguna entrevista fuera de los Estados Unidos. No, todo fue aquí. Todo aquí. Y otra cosa que le quiero preguntar también es, usted, cuando Doña Ivana calificó para la visa T, ¿verdad? La situación de ella ocurrió hace años, cuando era más joven. Usted ni la conocía a ella en ese tiempo, ¿correcto? Correcto. Y usted no fue parte de esa situación que calificó a Doña Ivana para la visa T, ¿correcto? Correcto. Y eso es un punto que quiero hacer porque hay muchas personas que a veces piensan que sus derivados, cuando ellos van a aplicar para una de estas visas humanitarias, piensan que sus derivados, que pueden ser, por ejemplo, su marido o mujer o sus hijos, a veces sus padres o hermanos, que tienen que haber sido ellos también incluidos en esa situación que los califica. Pero, como pueden escuchar, así no es, sino que uno no tiene que haber ni conocido al principal, en este caso, como a Doña Ivana, cuando le ocurrió esa situación que la calificó para la visa humanitaria. Ahora, también le quiero preguntar, ¿nosotros le pedimos a usted, Don Orlando, algún tipo de evidencia? No. Para su caso, ¿ningún tipo de evidencia sobre la situación que calificó a Doña Ivana? No, ninguna. 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 Y ahora, también le quiero preguntar, ¿cuáles son sus planes para el futuro ahora que lo aprobaron? Ahora que estamos aprobados, seguir haciendo lo mismo, pero con más seguridad, más tranquilo. Sí. Gracias a Dios. Gracias a usted. Gracias a Dios por esta gran bendición que les ha dado. Muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que se los agradezco muchísimo. Gracias. 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 Gracias.